El día de hoy se celebra el Día de la Candelaria y la señora Hermelinda Pérez Aquino, quien es presidenta del Comisario de Gidal de Chignahuapan, nos comenta sobre la celebración que se realiza en la comunidad de Cita. Pues hoy vamos a nuestra Virgen de la Candelaria cada 2 de febrero. Por primera tuvimos el domingo pasado cintas a caballo, después la Santa Misa a las 7 de la mañana y ahora a las 11 de la mañana aproximadamente vamos a empezar el recorrido en algunas calles de la comunidad. Vienen los caballerangos, los tractores y hacemos una procesión a la Santísima Virgen. Bueno, el festejo lo llevamos elegido, efectivamente es el que promovemos todo lo para hacer la fiesta y pues eso es la patrona del pueblo, entonces todos le tenemos fe y devoción a la imagen. Aproximadamente como 30 años que tenemos la imagen, primero la teníamos en la iglesia de Madera y ya elegido fue haciendo el propósito para hacerle la iglesia y pues hasta ahorita es lo que hemos ido haciendo. Pues yo creo que lo más importante es tener fe a Dios y mientras tengamos fe a Dios pues no vamos a perder nuestras tradiciones porque es una tradición hacerlo como es en el caso de aquí el 2 de febrero, festejar a la Virgen de la Candelaria. Es eso, lo que se hace, bueno más bien yo creo que en todos lados es lo de los tamales el 2 de febrero que aquí ya se hizo por la mañana porque después de las mañanitas se hizo lo de los tamales, el atol, bueno el desayuno. Pues mire yo puedo compartir en mi persona pues estoy muy agradecida de estar aquí porque llegué a un lugar donde la gente es muy amable, es muy buena y tengo mucho que agradecerle al ejido y pues al poblado también y estoy muy contenta de estar aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!